hola 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 como están mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy continuando con la saga de ganar todas las cartas tenemos al fabuloso si a joy the passion el único juego que puedes hacerlo en línea vamos ahorita a ver el listado de cartas y tenemos 53,7% es decir 188 cartas de 350 vamos a activar todas las cartas para que jueguen joy en su máximo nivel eso sí no te olvides antes de ver el vídeo dejar tu grandioso like activar la campanita y suscribirte si todavía no lo has hecho no te olvides siempre igual unirte a la membresía del canal comenzamos con una mano pues más o menos no del todo bien no sé cuál eliminar de aquí estoy pensando cuál esta o ésta o ésta estoy yo creo que fusión porque va a comenzar a funcionar entonces ahí nomás voy a dejar esto claro porque voto mejor fusión porque si no va a colocar ahorita ahorita va a colocar obligado a la brujita eso ya les dije va a sacar a la brujita en el otro turno esa es bueno va a llamar otra vez sabemos que no es ni mirar ni mirar force ni nada pero ahorita lo que es va a traer hasta manes coles cantado llama ya se la de y ahorita en este turno va a colocar nueva a no ya está ni modo va a ser tributo de samones col y ahorita así ya no sé qué hacer a ver yo creo que sí porque si yo le voy a y va a ser que porque hice eso porque iba a traer a samones coles no tengo ninguno para derrotar es preferible mejor eso que ahorita lo destruya va a colocar y ahí sí yo coloco miren voy a traer a tres monstruos una y a ver si ahí estamos bien no tiene mirar force de eso estoy bien estoy seguro que no tiene mirar force va a traer a su dragón a no puedo traer cierto que me olvide de eso si yo pensé que iba a traer ahorita su dragón es que el truco era que coloque va a colocar a samones colt pues ni modo a ver qué trae entonces a bueno pues no ha pasado nada aquí entonces no ha pasado nada pues vamos por ojo por ojo ahí estamos ojo por ojo hijo y yo miren de tanto atacar ya tengo 3400 ojalá no le llegue nada todavía que suerte la verdad que tiene que suerte que tiene que suerte que tiene me viene una mala mano me viene una pésima mano una mano malísima la verdad yo yo creo que voy no no ya de una vez que me gana ahorita que va a traer a fusión ya de una vez que me gane la única opción ya saben extraer a true for la única opción bueno ojalá no me niegue tengo un turno más solo por si acaso un turno más que fusión no ahorita si ya perdí ni modo he perdido no puedo llorar ya he perdido ya no tenía otro turno me viene una mala mano la verdad hay que admitirle una malo una mano malísima full monstruo ninguna carta de trampa nada ni especial nada nada una mano malísima y otra vez otra mano malísima igual otra mano malísima también hay que acomodar la deck porque he ganado algunas cartas hay que acomodar la deck definitivamente voy a utilizar plumita a ver qué tiene tenía mirror force vamos a ver qué tiene la cosa es que no traiga ahorita hasta amanezco ni nada de eso vamos me ganó rápido bueno no me ganó tan rápido pero fue una mala una mala mano ahí está vamos a colocar a son vida de dar vamos un turno más parece para ganar este duelo creo que sí si todo va bien sí sí un turno más a ver qué va a pasar iba a traer samones con pano ya pues me dijo ese de problemas sacar tener el problema no tengo ninguna para hacer tributo pero bueno ni modo ni modo ni modo será será y ahora y ahora vamos a ver ojalá no sea de dos mil nomás ojalá no sea de dos mil ese es el problema ese es el problema ese es el problema yo lo hubiera derrotado pero no importa ojalá no tenga mirror force nomás para atacar con todo entonces ya ganamos este duelo parece que ya está ganado si ya está ganado este duelo buenísimo entonces por si acaso por si acaso vamos con el siguiente duelo si es que no nos demoramos mucho ya saben hay una revancha que les parece siempre hay revancha no se queden con ganas de más duelos pues les doy los mejores duelos que se pueden imaginar no olviden ver mis últimos vídeos donde juego de legend reward un mod que en particular me gusta bastante ya no sé qué hacer ahorita igual va a derrotarme ese es el problema igual va a derrotarme bueno pongámoslo por si acaso igual va a derrotarme va a colocar esa voy a colocar con el pan no no entonces vot será que activo del colo no no todavía no no va a activar dejo porque sé que tiene ahí monster ruido y es de gana ya van a ver no es que no activo de los locos sino que hay que primero eliminar el monstruo más fuerte y ahora y ahora vamos igual estamos bien todavía no hagamos tonterías o locuras vamos despacio no nos apresuremos lo que pasa es que no sé si tiene ahorita para mí que tiene plumita y no quiero colocar otra carta por si acaso y ahora y ahora sí voy a ponerlo hijo y ahora y ahora y ahora y ahora será mmm estoy pensándolo a ver no entonces en este caso hagamos esto si yo pienso que si es lo más aconsejable primero que se vaya este ahí ya va a gastar 500 en 500 en 500 eso es bueno también parece que va a haber revancha entonces que coloque ahorita cualquier monstruo modo de ataque y va a atacar obvio que sí ya 800 puntos ese era el problema bueno que me salgo una carta buena y hemos ganado claro que sí pues claro que sí claro que sí no hace falta ninguna carta no hace falta ahorita una y dos vamos con el siguiente duelo y esperemos ya por fin ganarme una carta para otro fire otro otra fire princess otra sirenita para el deck fire princess vamos a ver que me de unas unas dos cartas nuevas sería buenísimo ya la ya la bueno me dio imitación del insecto que esta es buena no la tenía bueno ya está por lo menos me dio una carta vamos con el siguiente duelo en seguida en seguida con el otro duelo esperemos aquí use la misma deck porque siempre les digo que para mí las las deck de joy más fáciles por lo general son fusión y exodia y eso sí la deck más detestable de todas es la cinetic soldier esa deck unido con los con los payasos así va a usar otra vez fusión y no sé no sé qué traer la verdad voy a traer voy a traer a jenso por si acaso aunque saben que yo detesto también a jenso voy a traer otra vez voy a traer otra vez voy a traer para que esté aquí y voy a traer ahorita sea cañón soldier si ven bien me la guardé bien me la guardé bien ahorita uso si obvio que sí y otra me mejora la de no si no mejor a cañón soldier o no o a cañón soldier o al pingüino no no a cañón soldier mejor ahora sí vamos con una buena estrategia para que vean nomás ojalá no me niegue ojalá no me niegue buenísimo ahí está será que lo hago ya lo hice ya lo hice de una vez no sé si alcanzo a hacer OTK ojalá esta carta depende todo vamos a ver yo creo que si me voy a lanzar a la OTK vamos a ver qué pasa vamos a ver qué dicen ustedes alcanza o no alcanza a la OTK ah vamos acá ojalá no tenga ahorita lo que es a los chivos expiatorios ah no tenía si ven igual me importa re que Kyo no me importa la verdad va a tener plumita ah bueno dónde estás aquí estás no ha pasado nada uy ahí sí ahí sí graves problemas ahí sí graves problemas déjalo otra vez no importa voy a negarlo o no no yo creo que sí voy a negarlo pues obvio que sí eh acuarele al pingüino entonces que no me sirve de nada el pingüino porque tiene ahorita morfín ya lo va a atacar no sé si lanzarme de una vez yo creo que no en el siguiente turno voy a esperar tranquilo ya ahorita sí ya gané eso es todo si ven todo es de tranquilidad uno vamos con el siguiente efecto de cañón soldier para que se den cuenta que el efecto de cañón soldier es tremendo ahora sí vamos con el siguiente duelo esperemos ya ganar otra cartita más para el deck para ver acomodando y tratar de cambiar las cosas si es que este duelo termina rápido pues vamos a usar la de dexodia buenísimas cartas que me llegaron ya esa es de una es la caja ya y el otro es ahí sí lo voy a dejar sin cartas entonces entonces yo creo que hasta y queda o sea ojalá no sea tifón no no es tifón buena me ahorré casi utilizo ya me buena pero se quedó sin cartas de ahorita es la cosa que me llegue un monstruo de ataque eso es todo que me llegue un monstruo de ataque eso es lo que yo pido nada más nada no voy a hacer absolutamente nada no voy a hacer absolutamente nada a ver vamos a ver qué pasa claro que lo voy a utilizar obvio que sí cilindro mágico 2800 de enseguida cómo me haría falta ahorita también la máscara no no voy a utilizarlo ahí sí voy a utilizar con gusto derjol ahora sí vamos a atacar es mi turno mirror for no importa voy a activar nuevamente obvio dimensional warrior no sé no sé si llevármelo no sé ya ni modo que se lleve él ni modo ya igual se va a ir ah morfín jar tenía una carta que todavía no me la gano y ahora sí se puso un poquito grave un poquito grave va para atacar no colocó nada entonces qué será miren qué mala suerte que tengo qué mala suerte que tengo si no viene monstruo ya perdido les digo desde ahorita si no viene monstruo ya perdido y no podemos hacer la gloriosa revancha pues claro que no el problema es este no puedo atacar ahorita porque va a traer a summon skull es mejor dejarlo solamente ahí ya ahorita sí vamos bien pero bien bien no me hace falta te fuiste voy a traer a quién a su función ya no estaba no entonces voy a traer a summon skull a ver hagamos cálculos 2500 no si lo mato pues de una vez entonces si lo mato de una vez toma toma de una vez iba a dejar pasar pero no hice bien las matemáticas y ahora sí vamos de una vez a otro de lo que les parece vamos a usar la de de exodia ya para ver si podemos ganar rápido qué les parece sí verdad vamos de exodia aguantan un duelito más yo sí vamos he ganado ya buena buena y ya me dio dos cartas buenas demasiado buenas diría yo bueno esta casi es imposible tenía una vez con esa y ahora sí vamos a probar el de exodia para ver si puedo ganar rápido en este video